El actual Palacio Municipal requirió para su construcción entre el año 2009 y el 2010 menos de 7 millones de pesos hasta su conclusión, desde los cimientos hasta los acabados de centenares de metros cuadrados que incluyeron un elegante balcón, el que aún sin terminar el edificio sirvió desde el año 2009 para albergar a 18 personas, es decir, el cuerpo edilicio e incluso algunos invitados más que dieron ahí el grito de independencia. El año anterior a este, el del Bicentenario, un igual número de personalidades presidieron junto al ahora expresidente Marciano Tzulcamal en medio de un olor a nuevo de todo el edificio, la conmemoración del grito libertario de independencia. Pero las expectativas de festejo para la nueva administración parecen ir más allá, pues a toda prisa inició desde el viernes pasado la demolición del holgado balcón, ahora desaparecido, para dar lugar a un proyecto desconocido pero evidentemente de mayores dimensiones. Nadie sabe cuánto se gastará, se presume que entre 1.5 y 2 millones de pesos para sólo el nuevo balcón, es decir, casi la tercera parte del costo total del edificio existente. Todo ello en medio de una carencia de recursos permanentemente esgrimida por Edith Mendoza Pino para justificar la falta de avance en otras áreas. El sentir de la población es mayoritariamente de indignación o contrario. Aunque hay alguno o alguna que apoya, sí hay dinero para gastar, dice. Bueno, pues así como lo que está diciendo todo, pues como lo van a componer otra vez todo, pues está bueno lo que gasten, pero así como tienen para gastarlo, pues sí. Es una mentada de madre ya que todo estaba bien y nada más es malgastar el dinero, había otras necesidades para el pueblo, para la gente. Sí, un poquito más de desperdicio. Sería bueno hacer cosas más públicas para el pueblo, no para la alcaldía, como hospitales, escuelas, estructuras para los niños. También yo lo vi ahora y pienso así para hacer el grito más... Vistoso. Más vistoso, pero al final no es esto que sirve al pueblo, otras cosas. Creo que es un desperdicio porque si hubieran querido hacerlo desde un principio lo hubieran hecho y no ahorita. Y además creo que no es necesario porque la obra ya tiene un año y como que ya no era conveniente, creo. Bueno, yo lo que veo desde ese balcón que están bajando, la verdad, la verdad está mal porque está nuevo y eso lo hizo el pueblo, por decir, no lo hizo Marciano ni lo hizo ninguno de esos que están ahí como presidente, ¿verdad? En realidad para mí está mal todo eso, lo que están haciendo y está defratando el palacio. ¿Para qué está defratando el palacio si no tiene ni un año? Yo creo que la ciudadanía ya lo que diga, pero eso ya le compete a las autoridades porque tiene su cabildo la presidencia municipal y eso lo deben de haber visto entre ellos, ¿no? De estar tomado en cuenta ahí, pues nosotros podemos decir, ¿no? Pero ahí todo lo que se toma en cuenta es con su honorable cabildo y la autoridad. El planteamiento ciudadano final parece ser la respuesta. El cuerpo de cabildo debe autorizar un gasto desconocido en su tamaño y en sus alcances de beneficio social. Ante la carencia de información oficial, acudimos al primer regidor Martín Cobos Villalobos para cuestionarlo directamente a este respecto. No, pues definitivamente el cabildo no ha autorizado nada. De hecho, el director de obras y servicios públicos le he preguntado, hasta ahorita no me ha contestado, sobre el costo de la obra y por qué se está haciendo una remodelación en la cual no hay necesidad cuando realmente el palacio todavía tiene un año que se construyó y que también hay necesidades más apremiantes como los baches, que hay que repararlos, las banquetas. Necesidades primordiales para que los estudiantes y la gente que camina en las calles pues no corra peligro de estas circunstancias. Igual lo que es la recolecta de basura, que estamos en pésimas condiciones, tenemos problemas ahí con los camiones de recolecta que están dañados, que yo creo que muy bien podrían servir esa cantidad que se está invirtiendo en la remodelación del palacio, pues para darle una mejor funcionalidad a los servicios públicos que carecen nuestro municipio. ¿Hay algún acuerdo de parte de los regidores para solicitar formalmente información? De hecho, por escrito se le está haciendo llegar ya. Nosotros, los seis regidores que pues no estamos de acuerdo porque al final de cuentas la ciudadanía padece al hacer cosas que no reindican para el beneficio de la comunidad. Este no es un beneficio, es algo que no beneficia de la ciudad. Yo creo que el balcón que estaba estaba perfecto, yo creo que lujos, lujos personales no caben en esta administración para mí. La obra difícilmente se detendrá. Un nuevo balcón de un desconocido pero elevado costo sustituirá el 15 de septiembre próximo a otro que solo fue usado en media docena de ocasiones, contando ceremonias cívicas y desfiles. La ciudadanía quedará con mal sabor de boca y falta saber si el cabildo será capaz de iniciar acciones de aclaración. De todas maneras, será uno de los balcones más caros que existan y consumirá recursos que no podrán ya usarse en la reparación o construcción de obras sociales. Todo ese gasto cuando justamente hoy el gobierno del estado anuncia acciones de prevención por una posible recesión económica en nuestro país. Gracias por ver el video.